Bueno, se comenzó un grupo la semana pasada y ahí se fueron integrando, integrando, integrando y bueno, hemos visto y aparte, como uno es un poco público, entonces lo han estado buscando mucho para información y igual a dónde se puede donar, quién está haciendo esto, quiénes están apoyando, quiénes no están apoyando, todo el tema, ¿verdad? Bueno, esto inició en dos vecinos que tomaron la decisión, también con la calle de Chilamate, que hubo vecinos que se unieron a hacer esto mismo y por ahí empezaron a hacer un grupito, entonces ya uno dijo, sí, yo ayudo con mil y el otro, yo ayudo con 30 mil y ahí se fue haciendo el grupo grande, entonces vimos que sí teníamos la gente que podía colaborar, entonces empezaron a llegar esas donaciones, donaciones, eso sí, con gente muy responsable, gente muy conocida, que sabemos que esos dineros van a llegar, entonces gracias a Dios, se empezó hoy, se ha avanzado increíble, porque en días pasados, caballero, lo que hicieron fue tirar un material ahí frío, que eso no duró ni dos días, yo eso lo había sacado en un reportaje que ni dos días duró y ya teníamos el hueco otra vez igual. Sí, como pueden ver ahora, bueno, podemos ir a ver que es realmente con asfalto y se está haciendo un excelente trabajo, porque no solamente el huequito, sino que estamos abriendo un poquito más o están abriendo para que se haga un excelente trabajo. ¿Quién está organizando esto? Vecinos y empresarios que en verdad han dicho, no, nosotros ponemos la maquinaria, nosotros ponemos el personal para que esto se haga bien hecho. Entonces, que yo hasta cierto punto, digo, está bien por la pandemia, porque esa carretera venía nueva, por lo de la pandemia fue que se paró, pero bueno, en buena hora que se está haciendo, ya aquí hablar del gobierno local o el gobierno nacional, ya es ponerse a decir cosas que tal vez no van, lo importante es que eso se está haciendo y se está haciendo, que quede claro, con vecinos del pueblo y con empresarios que realmente quieren apoyar. Hacemos un llamado a esas empresas o a esas personas que todavía no hemos ayudado, que por favor, ayudemos para que nuestros autos en verdad puedan transitar por una carretera bonita, que se puedan unir. Ahora, yo digo, como hice un reportaje, un comentario ahora, no solamente gente de nuestro cantón, en nuestros cinco distritos, ¿por qué no alguien que pasa de Cartago cada rato por acá diga, mira, tomá cinco mil, porque yo me veo perjudicado también a la hora de estar pasando. Entonces, es un proyecto, como le digo, que de ahí es de todos los vecinos, ¿verdad? Bueno, de verdad que es increíble, ¿verdad? Aquí venía hablando con mi suegro ahora temprano cuando veníamos para acá arriba y de verdad que darle las gracias a toda la comunidad que, tanto de Sabana Redonda, de Freijanes, de acá de San Juan, porque aquí hay empresa privada que se ha puesto la mano en el corazón. Tenemos entendido que estuvieron con algún tipo de rifas, de colectas, todo ese tipo de situaciones para recaudar los medios necesarios para que hoy día estén bachando una ruta nacional. Sí, correcto. Hace poco, con la ayuda de los señores diputados de la zona de La Juela, se llegó a un acuerdo con Conave para hacerle un recarpeteo, pero lo hicieron con asfalto frío. El cual a los ocho días ya estaba completamente inservible otra vez la carretera y se tomó la iniciativa por parte de algunos vecinos de la comunidad de Sabana Redonda y empresarios del cantón de repararla con costos y presupuesto de ellos mismos y otras donaciones que se han hecho. La voluntad de la gente es lo más importante. Sí, así es. Si el gobierno no quiere arreglar una ruta nacional que es para beneficio de los comercios de la zona del volcán, la afluencia turistas al parque nacional, pues ya se tiene que tomar la iniciativa por parte de los empresarios de la zona y los habitantes de las comunidades de Poas, como ha sucedido en otros lugares del país, que han tenido que tomar la iniciativa ellos mismos de poder arreglar sus carreteras. No, de aplaudible, en realidad aplaudible, un esfuerzo grande, un gran esfuerzo en realidad. Muchos vecinos y empresas se han unido para recoger fondos para arreglar la calle. Sí, y sabiendo que es una carretera que es muy transitada principalmente por turistas, ¿verdad? Entonces es como dice, justo y necesario, pero muy aplaudible, de verdad, muy aplaudible. Muchas gracias. De verdad, una bendición. De verdad, sí, como el Conavi tiene meses de todo el invierno, no ha hecho nada por la carretera, entre vecinos y empresarios de la zona nos unimos, y hoy estamos logrando, hoy estamos echando 40 toneladas de asfalto, y todo lo que es la maquinaria y la mano de obra, todo es a Donoren, la gente ha colaborado, por dicho, y cada camión de asfalto nos cuesta como 1.200.000 colones, más o menos. Sí, sí, han habido todo tipo de donaciones, desde 1.000 colones, 5.000, y hay empresarios que han donado hasta un camión de asfalto. Sí, en realidad, aquí lo que se aporta la mayoría es donado, en realidad todos estamos donando un poquito, el uso de máquinas, las vagonetas, los fletes, y lo que Mario recalcaba ahí, el costo es solamente la mezcla, lo que se compró, ¿verdad? El resto es donado, todos los vecinos. Si fuera por pagar, sería un montón de plata. Ah, sí, es un montón más, ¿verdad? Bueno, es una gran bendición también, porque se van a evitar el daño de muchos vehículos. Exactamente, esa es la idea. A nosotros nos sale más barato colaborar que reparar los camiones, ¿verdad? Exactamente. ¿Usted es don empresario? Sí, nosotros nos dedicamos al transporte de agregados, tenemos vagonetas y bajó.